Buenos días, me introduzco la familia Alfred Cortés, Aquiles, Matías, González, Gustavo. Estamos muy agradecidos de ser parte de la familia de Jiu Jitsu Family, en la cual hemos logrado mucha unión familiar, crecimiento espiritual, crecimiento como familia, al igual que Aquiles, que se ha convertido en un niño fuerte, grande y aún más rápido. Gracias.